Nos conocimos bailando en un bar Tus llamas volaban, las sabía llevar A mí me gustaban como las movía ¡Como hice! Y juntos nos fuimos a ver No ves que me gustas mucho A mí me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andás Me gusta tu pelo y tu cuerpo Me gustaría poderte bañarse La mía secarte y volverte a enjuagar